Descubrimos la sorprendente razón por la que no serán enterrados en el Panteón de los Reyes. En medio de un panorama inesperado para la monarquía española, surgen revelaciones sobre el futuro entierro de Juan Carlos I y la Reina Sofía. Según informaciones difundidas por varios medios españoles, incluyendo lecturas, la falta de espacio en el Panteón de los Reyes ha llevado a la decisión de que ni el emérito ni su esposa sean enterrados en este tradicional recinto. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos, ya que este Panteón es el lugar de descanso elegido por generaciones de monarcas españoles. La situación es tan delicada que los padres de Juan Carlos I, Don Juan y María de las Mercedes, no han podido encontrar su descanso eterno en el Panteón. En lugar de eso, sus cuerpos permanecen en lo que se conoce como un putridero, un lugar que ha suscitado controversia por su naturaleza poco honrosa. Este hecho revela la crisis de espacio que enfrenta el Panteón Real, donde incluso se espera que los cuerpos de los ancestros de Don Felipe sean tratados de manera similar durante un período que podría oscilar entre 25 a 3. La pregunta que ronda los círculos monárquicos es, ¿qué pasará con el cuerpo de Juan Carlos I cuando fallezca? A pesar de las controversias que rodean su figura, se prevé que su muerte sea objeto de un funeral grandioso, que refleje la relevancia histórica que aún posee. A partir de ahí, se estima que sus restos también tendrían que ser trasladados al putridero como paso previo a cualquier decisión sobre su lugar de descanso definitivo. Aunque la espera y la incertidumbre sobre el futuro entierro del ex emérito continúan, algunos analistas sugieren que la Casa Real podría optar por construir un anexo en el Panteón. Esta posibilidad sería una solución para albergar los cuerpos de los monarcas y facilitar un lugar de descanso acorde a su historia y legado. Desde Monarquía el Confidencial, se apunta que ésta podría ser la solución más viable para asegurar que tanto Juan Carlos como la Reina Sofía sean recordados adecuadamente.